La idea en esta primera etapa fue generar una encuesta desde el área de la Secretaría de Turismo, poder acercarnos a los comerciantes. Fue una encuesta que pudimos hacer digital con la posibilidad de realizarlo con un aplicativo móvil para poder hacerlo. La verdad que hemos, a lo largo de todo de Cuánip, llegamos a casi 60 comercios en esta semana de poder hacer esta encuesta, donde principalmente apuntaba a tener un poco la noción de la percepción del comerciante del día a día con respecto a ese centro comercial. Sabemos que por ordenanza, tanto Cuánip como San Martín, son dos espacios trabajados y por ordenanza como centro comercial es cielo abierto. Con el acompañamiento de comerciantes de la zona y también el gerente del centro comercial, pudimos realizar esta encuesta con personal también de la Secretaría de Turismo. Que apunta justamente a tener esta posibilidad de información y empezar a buscar estos acuerdos y estos consensos en conjunto, tanto sector público-privado como para poder realizar las mejoras y que esas mejoras sean obviamente aprobadas desde el consenso y el trabajo en conjunto y realmente destacar este trabajo que se viene realizando para también escuchar al vecino, al comerciante que vive día a día en ese sector, a ver cuáles son los ítems a destacar, que tienen que ver con no solamente la mejora en el mobiliario, en luminaria y en veredas, sino también la posibilidad de generar un ordenamiento en lo que es recolección de residuos, cuestiones que son día a día y que creemos desde el municipio que podemos llegar a transformar con la posibilidad de esta información. Así que, como digo, este trabajo es una primera etapa. Ahora, con los resultados, vamos a ver si podemos realizar una reunión con todos los comerciantes en distintos horarios, con algunas áreas del municipio, medio ambiente, planificación, obra, que podamos también brindarles la información que ellos necesiten y ver hacer un plan de trabajo en conjunto, también con un proyecto ejecutivo que pueda servir para la puesta en valor de ese espacio, que no solamente es para los comerciantes, sino que es un lugar muy utilizado por los vecinos de la ciudad, el área comercial de Cuánima, así que queremos obviamente trabajar para que se ponga en valor ese espacio.